La primera obra que hice, fíjate, fue en 1959, en el Teatro de la Capilla. Estoy contenta de, a mi edad, seguir siendo una actriz activa. Estoy muy orgullosa de mi carrera, llevo 60 años sin parar. Parte físicamente a sus 83 años, la actriz Marta Aura, así lo confirmaron instituciones culturales este sábado. Esta información la confirmó la Compañía Nacional de Teatro y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, quienes formamos parte de la Compañía Nacional de Teatro, lamentamos el crecimiento de nuestra querida compañera y amiga Marta Aura, un abrazo a su familia y a la comunidad artística. De igual forma, Teatro Ciudad de México lamentó esta partida escribiendo. Lamentamos el sensible crecimiento de la primera actriz Marta Aura Palacios, quien forjó una reconocida trayectoria de más de 60 años en el teatro, el cine y la televisión. Que en paz descanse. Por su parte, la Secretaría de Cultura lamentó esta pérdida y destacó los más de 60 años de trayectoria de la actriz, quien será recordada. Por sus interpretaciones en teatro, cine y televisión, Marta nació en la Ciudad de México. Desde muy pequeña, Marta participó en festivales de canto y teatro, pero fue en su adolescencia cuando descubrió su pasión por la actuación, debido a que sus padres no aprobaban su elección, decidió irse de su casa junto a sus hermanos María Elena Aura, escritora, y Alejandro Aura, actor y poeta. Estudió actuación en la Academia Nacional de Bellas Artes, debutó en teatro en 1959, pero se dio a conocer profesionalmente en el año 65 junto a Miguel Sabido. Al poco tiempo conoció a su primer esposo, el actor Adán Guevara, estuvieron juntos durante 15 años y tuvieron a sus dos hijos, después se divorció. Marta también conoció luego al actor de origen español, Rubén Rojo. Se casaron y procrearon un hijo, el actor Rubén Rojo Aura. Estuvieron casados hasta la partida de él en el 93. En total tiene tres hijos y dos nietos. Marta desarrolló una gran carrera como actriz, participando en el cine, teatro y televisión por igual. Participó en la novela Entre el amor y el deseo en el papel de Elvira. En cine se ha destacado en películas como Arráncame la vida y Tu mamá también, entre otras. Con 60 años como actriz, Marta siempre se ha destacado por su talento, entrega y profesionalismo como actriz. Marta Aura se mantenía activa con la Compañía Nacional de Teatro, donde formaba parte del elenco base. Hace algunos años, la ganadora del premio Mezcal a la mejor actriz por el filme Coraje en el 37 Festival Internacional de Cine de Guadalajara, comenzó a perder la vista, por lo que se le imposibilitaba leer las letras grandes. De esta forma, dejó la radio y la lectura de poesía. Hace tres semanas, Marta Aura había sido hospitalizada por un cuadro de neumonía. Aunque como dije, se desconoce el motivo de su partida, sus restos serían velados en la funeraria Casa Pedregal García López, en el sur de esta ciudad. Esperamos de verdad que sus hijos y demás familiares puedan ser fortalecidos en estos momentos tan difíciles. Sin más que decir, si te gustó nuestro video, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por haber llegado y acompañarme.